Hola a todos de nuevo, os voy a mostrar un primer vídeo de la última cámara que me ha enviado Panasonic, la GX-1. Como veis, esta es un poco más profesional que la GF-3, que es lo anterior que os mostré. Tiene una rueda diales para los modos y, bueno, más o menos los accesos son los mismos, incluso tiene uno más y el flash incorporado como el GF-3. Tiene una zapata para poner un visor electrónico externo. Incluso posee un micrófono externo, estéreo. El agarro es mucho mejor, como podéis ver. Mira, la rueda ayuda mucho a los modos manuales, cosa que la GF-3 pues no tenía. Me ha venido con dos objetivos, con el 14-42, que es bastante pequeño, pero bueno, cuando se pone en la cámara, pues es un poquitín más grande. Y el nuevo objetivo, 12-35, que es con 24-70 de los rifles, que viene incluso con el parasol incorporado, lo voy a agradecer. Y os voy a enseñar el pequeño objetivo puesto en la cámara, para que veáis el tamaño que tiene. Incluso estáis aquí para manejar el zoom, o incluso el foco. Es un poco, digamos, peculiar. Como siempre, esta cámara en encendido es muy rápido, y aquí podéis ver el tamaño del zoom. Tampoco es que sea muy grande, pero en comparación con el apago, pues se nota. Pero bueno, se convierte en algo mejor y más portable. Ahora os enseñaré el 12-35, que por las pocas pruebas que he hecho, pues es un objetivo que me ha gustado mucho. Y aunque ya os hablaré un poco más de él. Pues toda la cámara es, quizás un poco grande, pero el objetivo merece la pena. Y como siempre, su enfoque es muy rápido. A 20 centímetros, si no recuerdo mal, puede llegar a enfocar. Bueno, pues... Lo único que me daré por enseñaros, pues son los menús que son un poco más completos, digamos, en... en esta cámara, que en la GF3. Pero son muy parecidos y básicamente son los mismos. Esta es una cámara con red, la GX1. Digamos, la más profesional, que tiene micro 4 tercios, bueno, Sony. Y espero poder ofreceros un análisis de ella y de los dos objetivos, pues dentro de poco. Y de repente lo mucho más rápido. Ya no. Y de repente lo mucho más، pues como realmente lo tienes. ¡Vamos, el 1,5, 3,5, 2,5, 3,7,4, 3,5, 2,5, 6,5, 7,4, 5,0, ya, 5,6, 7,000, 1,5,0, ya, 5,7,5, 1,5,0. No hay más, pero... No hay más, que... Gracias.